Así que, Semana Santa, el pollo también entra en la cuaresma. Miren, miren nada más. Y el marlin, hay chorizo también, miren. Miren nada más. Suculento pollo para preparar. ¿Qué le parece, señora, este pollo? Pero miren, ahí está. Pollo gordo. Vamos aquí a pasar una revista para que vea usted nada más el producto que se expende en Pollería Catalina. Miren nada más. Véngase en estos días de Semana Santa aquí en Pollería Catalina. Atendido por el gerente de Guadalupe.